Vienen a traernos un montón de herramientas para la modernización de Estado, para poder brindarle más servicio a los vecinos de Rawson, el cobro digital de los impuestos que ya está para implementarse, la agilización en el corrido de expedientes, en fin, la verdad que estamos muy contentos y bueno, acá estaban explicando un poco de qué se trata, ya nos dejan la herramienta para poder instalarla. Y por el otro lado sí, acá estamos con el secretario de Obras Públicas, el ingeniero Gorr, que bueno, en el día de ayer ha llegado el asfalto en frío, que es un material que estábamos esperando para comenzar ya con un importante plan de bacheo, así que bueno, en el día de hoy ya se ha comenzado, es un plan integral de bacheo que va a ser para toda la ciudad. Ha ingresado un material especial para la realización de este tipo de tareas, que se llama rapi bache, son 25 toneladas y esperemos con esto dar solución, por lo menos a lo más grande, lo más grueso y lo más importante que tenemos como baches en nuestro cascurván. La distribución del material es aproximadamente 150 mil pesos y pensemos que otro tanto se gasta entre maquinarias y personal. Muy rápido, este es un material que en 30 días lo vamos a tener totalmente distribuido. Gracias. 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 Gracias.